Este libro del profesor Edgar Vieira hace una importante contribución al análisis interdisciplinar de la globalización. Al interior del escrito, esta es entendida como un proceso mundial que viene desde hace más de medio siglo, presentándose por olas en las que se han observado los cambios tecnológicos, sociales, políticos y culturales a nivel mundial. Entre ellos, los cambios económicos han sido una de las caras más representativas de la globalización. Acerca de este punto, el autor hace una reflexión muy importante sobre el alcance político e ideológico de las doctrinas neoliberales. En ellas, el libre mercado y el flujo de capitales son los principales objetivos para alcanzar de muchos países, teniendo en cuenta que esto generará un desarrollo nacional y no las políticas de un estado de bienestar. Esto siempre dejará un espacio para reflexionar sobre qué política o qué doctrina será la más adecuada para los países en vías de desarrollo y también para los países industrializados, para alcanzar un máximo desempeño político y económico. Así que entender el proceso de la globalización es muy crucial a la hora de pensar sobre desarrollo. Sin embargo, la globalización es un proceso más complejo de lo que parece. Así que el texto de Edgar Vieira arroja un concepto que nos propone investigar desde un punto de vista interdisciplinar que sintetice y cubra las ideologías y pensamientos diferentes. Esto me parece fundamental para cualquier analista social y para todos aquellos que quieran descubrir más de la globalización.